El temible Félix W. Bernardino Por Sebastián del Pilar Sánchez Hola que tal mi gente, gracias por estar en sintonía con Capotillo Digital Durante casi toda la década de 1950 El temible Félix W. Bernardino fue cónsul en Nueva York, Venezuela y Cuba En representación del régimen dictatorial de Trujillo Pudiendo aprovechar su inmunidad diplomática para involucrarse en acciones de inteligencia Calificada de arriesgada aventura extremista Que dañaron circunstancialmente la imagen del país En el delicado campo de las relaciones internacionales Este imponente individuo llamado Félix W. Bernardino o evangelista Tenía el encargo de monitorear dentro y fuera del ababel de hierro A los enemigos de Trujillo Y por ello fue implicado en la osada resolución tomada Por los organismos de seguridad de la dictadura Para acallar en suelo estadounidense La voz crítica del exiliado dominicano Andrés Francisco Requena Eso pasó el 2 de octubre de 1952 Cuando el conocido periodista y antiguo diplomático Fue abatido en el área correspondiente al edificio número 243 de la calle Madison de Nueva York Entre otros motivos por haber formulado severas críticas al caudillismo del régimen trujillista En su relato histórico Cementerio sin cruces Escrito a manera de novela E impreso en México en 1949 El crimen de Requena no era el primero que envolvía la figura del temible Félix W Puesto que en la década de 1930 había pasado 3 años encarcelado en la fortaleza Ozama Por la muerte de un municipio subano de nombre Amable Dalmasí También, más adelante, en 1950 Durante su estancia consular en La Habana, Cuba Salió a relucir su nombre entre los autores intelectuales del secuestro Y ulterior asesinato del líder sindical dominicano Mauricio Báez Perpetrado el 10 de diciembre de ese año Por si eso fuera poco La figura de este individuo Sería asociada al secuestro del escritor español Jesús de Galíndez Suárez Realizado en su apartamento de la 5ta avenida de Nueva York el 10 de octubre de 1956 Y a la contratación de sicarios activados bajo las órdenes de Johnny Aves García Y el servicio de inteligencia militar de Trujillo Para intervenir en la trama contra el presidente guatemalteco coronel Carlos Castillo Armas Quien sería asesinado el 26 de julio de 1957 en la casa presidencial de su país Igualmente se vincularía su nombre al atentado terrorista contra la vida del presidente venezolano Rómulo Betancourt ejecutado el 24 de junio de 1960 en la avenida de los próceres de Caracas El regreso de Bernardino a su lar nativo Se debía osentar que cuando ocurrieron los últimos hechos El temible Félix W ya había retornado a su país Intuyendo, luego del secuestro de Galíndez Que era un peligro para su seguridad Continuar residiendo en los Estados Unidos O arriesgarse a vivir en una nación centroamericana Sabiendo que no era grata su presencia en muchos lugares de América Latina Donde había brotado una ola de repudio a su persona Este repulsivo y astuto abogado tenía suficiente lucidez Como para comprender que todo comenzaba a complicarse a su alrededor Por las investigaciones que realizaba afanosamente el FBI Tratando de dar con el paradero de los autores del atrevido acto terrorista Desarrollado en un área de la quinta avenida neoyorquina El esfuerzo del FBI se incrementaría nueve meses después Por la desaparición del piloto estadounidense Gerald Lester Murphy Principal sospechoso de transportar vivo al profesor vasco hasta la ciudad de Santo Domingo Donde era esperado por los verdugos del régimen trujillista Para torturarlos sin clemencia por la tesis doctoral Que presentó en la Universidad de Colombia Evidenciando los excesos de la dictadura Y ridiculizando a Trujillo en lo relativo a la paternidad de su hijo Rafis El temible Félix W volvió a República Dominicana Poco antes de que se comprobara que el referido piloto había sido asesinado El 3 de diciembre de 1956 en la ciudad de Santo Domingo Crimen cometido por los matones trujillistas Que el gobierno atribuyó al capitán Mocano Y también a viador Octavio de la Maza Antes de retornar a su país El controversial diplomático confió a su abogado Juan Mies Espeña Parte del dinero acumulado durante sus largos años de servicio consular Para comprar mediante un acto notarial Una extensa finca en la sección El Pintado Distrito de Santa Lucía Municipio del Seibo Que había pertenecido a un señor llamado Evangelista Espinosa También adquirió una hacienda contigua Que le vendió la señora Herminia Peña Por la suma de 800 pesos Al concluir esa operación inmobiliaria Con la efectiva colaboración de su esposa Celeste Socias Y de su hija Betty Recién graduada del Scooter Colbert Shawl de Nueva York Nuestro personaje se concentró plenamente en la faena de acondicionar su nueva residencia Consiguiendo fundar en su territorio un vasto imperio ganadero cañero Que lo convertiría de modo veloz en un hacendado de importancia Y líder de una parte de los granjeros de la región Que exceptuó a sus vecinos más cercanos Una familia dominico francesa De apellido Giraldi Medina Establecida en la romana Esa familia era propietaria de la hacienda de enfrente Y estaba representada por Albert Giraldi El Messier Excombatiente de la resistencia gaullista Durante la segunda guerra mundial Con gran prestigio militar y experiencia En los asuntos de seguridad Vinculado a altos oficiales de la marina Que le enteraron de la relación de su vecino con Trujillo Para que se mantuviera a cierta distancia de este Aun cuando le diese un trato discreto Para evitar roces en sus asuntos inmobiliarios Félix Wenceslao Bernardino Evangelista Empezó a destacarse como productor agropecuario El 15 de enero de 1957 Con motivo de la inauguración de la feria ganadera Al captar la atención del público Y brillar en presencia de Trujillo Exhibiéndose en el majestuoso desfile a caballos Como líder de decenas de ganaderos y pequeños propietarios Higüeyanos y sirvanos Bautizados con el nombre de Los Jinetes del Este Después de este memorable acontecimiento Durante un par de años Se dedicó completamente a la labor de extender Y explotar sus tierras Desarrollando la ganadería Y un proyecto agrícola azucarero Que contó en todo momento con la simpatía Del gobierno dominicano Que le autorizó utilizar jornaleros haitianos Que permanecían en la región sin temor A ser repatriados cuando finalizaba la zafra azucarera Y caducaba su contrato laboral Con los ingenios del Este y el Estado Sin embargo Este hábil individuo interrumpió su ocupación De ganadero y colono A raíz de la sorpresiva expedición guerrillera De junio de 1959 Por Constanza Maimón y Estero Hondo Pues Debido a su lealtad a Trujillo Tuvo que incorporarse a la urgente actividad De enfrentar a los insurrectos diseminados En las montañas En un esfuerzo dirigido a preservar la integridad De aquel sistema totalitario Con ese propósito Realizó una asamblea regional De ganaderos y productores En respaldo al régimen trujillista Y reactivó a los jinetes del Este Aunque en esta ocasión No saldría a las calles A marchar en potros finos Para generar el asombro Y el halago de sus adeptos Pues solo perseguía Constituir una cuadrilla paramilitar De auxilio al ejército regular En la ubicación de los rebeldes Similar a los cocuyos de la cordillera Que actuaba en el Cibao Bajo la orientación de Petán Trujillo Esta experiencia Elejó al hacendado Bernardino De sus vecinos A quienes veía de manera sospechosa Y empezaba a tratar con intemperancia Y constante crueldad Maltratando y humillando A los granjeros humildes Como si fueran peligrosos enemigos Y adueñándose por la fuerza De sus tierras y bienes Para configurar por medio del terror Una amarga realidad Por suerte frenada drásticamente Al final de la dictadura Con la formación del Consejo de Estado Que presidió Rafael Filiberto Bonelli Desde el 18 de enero de 1962 Hasta el 27 de febrero de 1963 Fue en este gobierno de transición Que comenzó a desmoronarse La cruel maquinaria trujillista Con el envío a prisión De los asesinos De las hermanas Mirabal Y los responsables Del régimen de intolerancia y oprobio Que reinó durante 31 años Este hecho incidió En muchos moradores del Seibo Que comprendieron que había llegado La hora de denunciar Los abusos de su verdugo Y reclamar su castigo Como receptor principal De este caso Actuó el doctor Rafael Valera Benítez Fiscal nacional Que acogió varias querellas Contra el temible Félix W Siendo la más contundente La que lo culpaba Del asesinato de Demetrio Castro Héctor Barón García Elías Kelly Clemente de la Cruz Gervasio Franco José Báez Y los hermanos Héctor Y Pedro Díaz La acusación fue remitida Al juez de instrucción Del distrito judicial Del Seibo Quien ordenó apresarlo En febrero de 1962 Esta historia continuará La historia continuará La historia continuará La historia continuará